Arboles De la barranca porque no han enverdecido Es que no, no se han regado con agua De río florido para acusamar a una mujer Con la ilusión de amar De río florido para acusar a una mujer De río florido para acusar a una mujer De río florido para acusar a una mujer Según se miraba alrededor de ese dedo De estilo blanco me parece la mejor De río florido para acusar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy para la barranca a sembrar Suelto de arroz yo te sé Ya de chamaca como sé Manco hermanos me puso a amar A una mujer Con la ilusión de amar De río florido para acusar a una mujer De río florido para acusar a una mujer Gracias por ver larente